Si uno siente, lamentablemente, estas pérdidas en accidentes, imaginate aquellos familiares de víctimas de accidentes. Sí, Karina Quevedo es una de ellas, representante de Estrellas Amarillas en Mendoza. Gracias por recibirnos. ¿Qué análisis hacen después de lo que sucedió, lamentable hecho, el día sábado por la noche? Y bueno, como análisis, hacemos un resumen y mirando hacia atrás vemos que los casos que han tenido una mínima de justicia han sido los casos que han tenido un tono mediático. Y nos provoca mucho dolor pensar que como ciudadanos tenemos que salir a buscar a la justicia. Recordamos que la tolerancia cero que se dio en rutas nacionales no fue adherida a la provincia de Mendoza. Y esto serviría para que hoy el fiscal Junta, que ha caratulado muy bien esta carátula que es homicidio agravado con dolo eventual por dos hechos. Esto quiere decir de 8 a 25 años por cada hecho. Para que esta persona que mató, porque es un sommelier, es una persona que tiene pleno conocimiento de lo que provoca el alcohol al conducir. Va ya hasta 50 años de cárcel. Su abogado ya está pidiendo una prisión domiciliaria y un cambio de carátula. El cambio de carátula sería de 3 a 6 años en su domicilio. Y es lamentable que los familiares de víctimas tengamos que salir a pedir que por favor tengamos justicia. Le pedimos al señor gobernador que concrete sus dichos de ponerse a trabajar en la reforma de la justicia de Mendoza. Tano, te escucha justamente Karina si querés preguntarle algo desde el piso. Karina, bueno, estamos discutiendo aquí, charlando un poco de esta situación. ¿Ustedes lo que intentan es que se aplique de otra manera la ley, que sea más rigurosa? ¿Y plantean efectivamente la tolerancia cero? ¿Creen que ese puede ser un camino a una solución? ¿O comparten quizás una visión que dice alguien que tiene 268 estaba decidido a alcoholizarse? ¿No había manera de que con tolerancia cero no lo hiciera? No, evidentemente él estaba decidido y sabía lo que estaba haciendo. Lo que nosotros queremos es una reforma de la justicia en el código penal. Porque no sirve la tolerancia cero, no sirve el endurecimiento de pena, no sirve que sigan aumentando las multas, no sirve la RTO. Si una vez que se comete el hecho, no hay una pena para ese accionar. Necesitamos la reforma de la justicia en la provincia de Mendoza. Debe haber una reforma en la justicia que sea acorde a lo que se está cobrando. Acá estamos hablando de 3 a 6 años, de 8 a 25 años. No estamos teniendo en cuenta, es muy duro lo que yo voy a decir. Un ser que perdió la vida no tiene derechos. Estamos peleando por los derechos de los familiares de las víctimas. Estamos peleando por los derechos, en este caso, de todos los ciudadanos de Mendoza. Porque nosotros sí estamos vivos, porque nosotros seguimos circulando en las calles y porque los hechos siguen sucediendo porque no hay una reforma en el código penal, porque no hay una pena que se le aplique a una persona que mata conscientemente porque el señor es homelier. Él debe proponer a las personas que vino a tomar, no consumirlo, cinco veces más de lo permitido. Y lamentablemente nuestra provincia no está adherida a la ley nacional, siendo el acceso a sur la Ruta Nacional 40.